Bueno, esta parte de la obra no sé si corresponde al Atlético de Madrid. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Estuve tentado de preguntar, pero al final no lo hice. Esta es lo mismo, visto desde un montículo que hay en un parquecito aledaño. Desde donde se divisa, por cierto, un panorama espectacular. No sé si esto depende del Atlético de Madrid o de ese otro tipo de actuación, pero vamos, me da que pisos aquí no van a hacer. ¿Veis? Es un panorama impresionante el que se tiene desde el parque este. Un montículo que hay, incluso hay un mirador como una terracita. Y hay una vista espectacular de toda esta parte de Madrid. El aeropuerto... Y sus alrededores. Bueno, este enjambre de maquinaria corresponde a la rotonda que hay en... Para ir a Vicálvaro, sobre la M40. Ahí están haciendo, llevan ya muchos días trabajando, están metiendo pilotes, yo no sé lo que van a hacer ahí. Pero ya llevan mucho tiempo trabajando aquí. Esto igualmente está tomado desde el mismo parque que tomé las tomas anteriores. Eso que se ve así panorámico, lo está tomado desde este parque. La verdad es que el ruido que hace esta máquina cuando tira la arena se oye, vamos, hasta en la puerta del sol. Vamos. Este es el mismo enjambre de antes, solo que desde otro punto de vista. Esto está tomado desde la plantación de árboles nueva que han hecho. No sé lo que estarán haciendo aquí, pero ya os digo que llevan ya semanas trabajando. Tonto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una grava que están echando también para nivelar el terreno. Esto es hormigón. Lo que lleva la grúa en la cuchara es hormigón. Hormigón que descarga de una hormigonera que se verá ahora. Ahora no se ve. Veis, están echando aquí arena porque están recreciendo esta parte de la calzada. No sé si irán a hacer un nuevo acceso, además del que hay abajo, que se ve una cota inferior. Un poquito más abajo hay otro camino de tierra, otra explanación. Sin embargo, esta es un poquito más alta que la otra. Quizás vaya a enlazar con el puente que han hecho. Un puente que no sé yo si será peatonal o de vehículos. No sé, por la anchura y sus características, más si me parece más bien peatonal. Pero vamos, a lo mejor me confundo. Pese a que han echado tongadas, esta carretera, este acceso, ya lleva hecho hace muchos meses. Pero han vuelto sobre él y lo están recreciendo. Están echando tongadas y además han traído esta súper niveladora, una champion, que está esparciendo las tongadas. Las está nivelando con ayuda de este rodillín que veis por ahí arriba. ¿Veis eso gris? Es como grava que están echando encima de la tierra. Bueno, esta máquina está trabajando en lo que va a ser el polideportivo municipal. Que me da la sensación que va a ser la primera hora en acometerse. Que me da la sensación que va a ser el polideportivo municipal. Todos estos terrenos que se están viendo ahora serán ocupados por el futuro polideportivo municipal. Para nada más, saludos y gracias por seguirme.